¿Te acuerdas? ¡Madre mía! ¡Qué avión! ¡Ahí está! Bueno, pues el de todos intentándolo colocar en el palo del Pilar el poder del esponso con lo grande sus aparatos los que posteriormente prenderán todo todavía no han cogido postura, se están esforzando tirarme la cuerda y cogerme la cara bien su postura del Pilar Acaben haciendo un esfuerzo entre todos el otro día de Pilar, el otro día de Pilar y así conseguimos este todo ya ven ustedes el número 5 del Pilar el renaje favorero espectacular ya ven un pequeño esfuerzo un esfuerzo entre todos ahí me tiene ese pitón que me ha dicho un poquito de caja un pitón en el cielo ahora parece que entra bien seguro, eh chicos bueno, pues apuntando ya es para el Pilar y ven prácticamente listo el tono con la raga de Barça estamos juego ahí ahí está el cuchillo en mis manos y bueno, pues se nos ha quedado la cuerda En el mar, enredada, hoy sin dos seguimos, que nos suelte, cuándo es posible, porque esto se esforzó, no se acusa en el presentador. Hay que liberar la cuerda de ahí, por favor. Si no es cortado, cortamos ahí, ya está. A ver, tiramos, tiramos, ahí nos metemos. Ahora sí. Bueno chicos, eso nos saca paso. Bueno, en el turco, tiramos los barcos, y vaya la vaina ahí en la plaza. Y con este se van a ver, Saúl y Jose. Los dos, poquísimo aplauso para ellos, que ahora les toque a ellos los años. Vamos a ver, mira, una que se lo piensa todo. Por ahí Jose. Está ahora metido acá, sin piedad. Se se entiende con piedad. Vale, 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 vale. Vale, ahí está Saúl, que mire Palmas, a ver si le ven. A ver chicos. Mira Jose. Mira, Juz. Cuidado, Saúl. Bien, 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 bien. Espectacular. Entre Pitor y Pitor. Cuida usted que mire Palmas. Jose. Cuidado. Arriba, sencillo. Arriba. Bien, claro. Víctor, claro. Impulso máximo ¡Muente con el sobre! ¡Qué esfuerzo! ¡Mirad! El que tiene delante Sí, que mete la cara Pero sabe lo que se deja detrás Con esas dos bodas ¡Qué altura! ¡Mirad! Ahí está Los compañeros La derecha de un cable Para Saúl Que pide palma a Saúl Mira Saúl Mira Saúl A ver si te ve ¡Puedo, puedo, puedo, puedo Un poquito más de carrerilla ¡Un poquito más! ¡Qué salto! ¡Extrabaladario, Saúl! ¡Extrabaladario, qué mamá! ¡Qué sentido! ¡Qué seguridad! ¡Precioso el salto! Bueno, 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 bueno Esto se deja en la piel ¡Es que se deja en la piel negra! ¡Es que se deja en la piel aquí! ¡Vámonos, vámonos, pámonos! ¡Es espectáculo! Qué importante, qué importancia todo lo que se le haga a este pepino, que es un pepino. De nuevo, un torno en adelante, en serio, que se prende ahí con ellos. Y hay que tratar de todo, de todo, con los espectáculos de los dos especialistas. Si a uno de ustedes tiene la cámara de fotos, aprovechen porque esto es un espectáculo que no se ve todos los días. ¡Miren, hermanos! ¡También se anima! ¡Es de mejorar el campo! ¡A esto le llena la sangre también! ¡Mira! ¡Mira de braganas arriba! ¡Mira de braganas también el Ángel! ¡De braganas! ¡Qué sentido al calentino! ¡Qué exhibición buena! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me apuesta, eh! ¡Me apuesta fuerte! ¡Mira de bragana! 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 ¡Mira de bragana ¡Vamos! ¡Mira esa boca que viene toda la rica! ¡Mira esa boca que viene toda la salida arriba, espere un poquito! Bueno pues... ¡Mira señor, mira Luce! ¡Mira Luce! Y te lo ven de esperar más ahí... ¡Vale, vale! ¡A ver, chicos! ¡Yo quiero que estoy aquí! ¡Yo quiero que estoy aquí! ¡Y yo creo que nos hacen tiempo de esta gente, macho! ¡Qué espectáculo nos ha ofrecido en estos dos finales! Andrés, creo que no nos se va a hacer un partido. En su pie, no me hagas un partido, no nos salen por ahora. De toda la gente, que me doy con nuestra gente para todos, sobre la gente, una reta. ¡No se tiene! ¡Está por él! ¡Esa es el que está! Esto no son churros, señores. Esto no son churros. Aquí hay peligro de verdad. Mira. Unos pipí en con el cara. Miedo, ahora. Tomad sus respíos, chicos. Un poquito de aliento. A mí no lo juega bien. Un poquito de aliento. Ponle la puerta a la derecha. Y esa bolada no te lleva. Unce. Puerta, mi querida. Oiga, puerta. Riva. ¡Vamos, puerta, frente! Ahí va. Unce arriba. Y Saúl. Y Saúl. ¡Uf! Lo quiso buscar. Lo quise buscar, eh. Así que es verdad que hay mucha sombra. Y si el duro tiene que ir a un objetivo de los dos empanadores, uno tiene que estar un poquito más tapado, chicos. Por atrás, el que esté atrás tiene que ir un poquito más tapado. Aquellín, ¿no? Venga. Venga, seguimos. Venga. Venga, salón, que va bien, ¿eh? ¿Eh? Cuidado, 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 cuidado. ¡Arriba! ¡Madre! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Apárense! ¡Estos son la categoría, los cojones, el respeto! ¡Saúl! ¡Use! ¡A sus pies! ¡Apárense! ¡Geos! ¡Fabón there! ¡No hay otra categoría, los cojones, el organizador de la gente! ¡Apárense!